Pabanga Chalango Ayotala si que vengo Pabanga Chalango Ayotala si que vengo Dambula chona mamando 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 Ayotala si que vengo La Biblia Camisina yamalé, mi nanziúma cancha moané, camisina yamalé. Camisina yamalé, mi nanziúma cancha moané, camisina yamalé, camisina yamalé. Camisina yamalé, mi nanziúma cancha moané, 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 camisina yamalé. Babanga Chalango, ay o tal así que vengo Babanga Chalango, ay o tal así que vengo Babanga Chalango, ay o tal así que vengo